Sí, efectivamente, reiterando el agradecimiento al señor alcalde. Desde el pasado 2 de julio asumió el cargo de la subgerencia de tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín, el mayor en retiro de la Policía Nacional, Augusto Francisco Rubio Maza, en reemplazo de Juan Eliseo Vázquez Rojas. El actual jefe refirió que su presencia en esta área sirve para mejorar los trabajos que ha venido ejecutando la anterior gestión. Refirió que el área está en buenas condiciones y con un personal capacitado. He asumido esta jefatura para mejorar el trabajo que dejó mi antecesor, porque nosotros queremos que ahora sean las cosas más rápidas, más eficaces. No quiero más eficaces, la eficiencia la puede tener cualquiera. Yo quiero eficacia, que el ciudadano que viene a hacer su trámite se vaya contento dentro del marco de la ley. Que presenten sus documentos y tenemos que mejorar esto, porque nosotros nos debemos toda la vida en la policía y ahora en el municipio. Queremos que el ciudadano salga contento porque lo atendieron como debe ser. Eso es lo que buscamos, la calidad en la atención al público. Sí, la he encontrado, como te repito, yo tengo tres días, estoy verificando, estoy haciendo un seguimiento de varios documentos importantes. Hay mucho por hacer porque en todo lo que es la labor de la administración pública nunca se deja de hacer nada, nadie se estanca. Siempre hay que hacer más y hay que hacer más y hay que hacerlo bien. Y eso es la intención, mejorar la atención con eficacia para el público, el usuario que quiera, en el caso de licencias, en el caso de mejoramiento de las señales de tránsito, del impacto ambiental. Entonces, hay que mejorarlo para hacerlo eficaz, porque una cosa es hacerlo con eficiencia y otra cosa es la eficacia. Y eso es lo que queremos, que esto en algún momento vaya mejorando y yo tengo el gran compromiso con la ciudadanía y agradeciéndoles a ustedes por su presencia, por cierto, tan importante medio de comunicación que va a permitir divulgar a la ciudadanía, a su teleaudiencia, que sepan que hay una gestión y que estamos mejorando. Y que este es parte del pueblo y que puedan venir y que las puertas en los horarios están establecidas de acuerdo a la ley, pueden venir para servirlos, para orientarlos y todo lo que ellos puedan requerir. Señaló además que dicha área está a disposición de la población para recibir cualquier reclamo de los conductores. La puerta de este despacho es del pueblo y yo, la persona, cualquier persona que quiera hacerme alguna consulta directamente, yo lo voy a orientar o si no, por intermedio, si no estoy yo, por intermedio los encargados como debe ser. Realmente algunas palabras, quizás de confianza para que tenga la población en usted. Sí, efectivamente, reiterando que tenemos una nueva gestión, que las puertas de esta jefatura están abiertas para todos los ciudadanos, sin ningún rango, ninguna distinción alguna, porque eso ya no hay, debe desaparecer. El horario que está establecido, que es de 08 a 1 y de 2 a 4 y 45, están abiertos los despachos para atender. Ni un minuto menos, nadie se puede ir antes y ni nadie puede dejar, ni nadie, no hay horario de refrigerio, también se atiende el horario de refrigerio. También tenemos un servicio en el horario de refrigerio y que se sientan seguros, que ven acá, nadie tiene que traer nada adicional, nadie tiene que hacer nada ilegal, todo es conforme a los protocolos de ley. Así mismo, quiero aprovechar a ustedes, también hacer un llamado para concientizar a la población, a los conductores de los hermanos de las motos lineales, de los trimóviles, que ya hay que comenzar a cambiar, porque lamentablemente muchos accidentes, estadísticamente tenemos que los accidentes se dan por estabilidad, por negligencia. El que tiene su licencia sabe, sabe la velocidad que tiene que andar en el casco urbano, sabe que no debe conducir en estabilidad, sabe cuándo son las calles preferenciales, en los cruces. No se necesita que haya un semáforo, ni que haya una señalización para saber dónde está, y que se cumpla, que se cumpla. Y no hay que poner en riesgo la vida de las personas que son inocentes, que eso es lo más delicado a veces, porque a nadie le gustaría que los que andan en velocidad en moto y atropee a alguien, le hagan eso a su familia, porque la vida es el fin supremo que tenemos que cuidar de acuerdo a la Constitución, y eso hay que hacer una lucha permanente. ¡Gracias!